Sueña de, sueña de Quintana Roo De aquí soy, de Quintana Roo. Lo que poco a poco se va sabiendo de los resultados electorales y las certezas, temores, conclusiones perversas, posturas adelantadas que están haciendo que los resultados ya no se vean por Estado, sino que se están viendo por zonas de influencias y retablos de poder político. Asuntos que vienen implícitos en los análisis que se están elaborando. Tendremos mucha más información en los próximos días. Pero antes revisemos las cifras que hasta hoy ha arrojado el conteo rápido en Quintana Roo y que tendrá muy poca variación en el final final en el conteo de actos. PAN, PRD, PRI y Confianza ganan tres alcaldías y Morena, Verde, PT y más logran ocho. Los demás partidos no lograron nada. En el municipio de Solidaridad, con 23.735 votos, el 32.99%, Lili Campos del PAN, PRD, PRI y Confianza le lleva a la delantera por amplio margen a la alcaldesa Laura Beristain, de Morena, PT, Verde, quien obtuvo 20.263 sufragios, o sea, el 28.17%, y quien buscaba o busca reelegirse. En Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde del PAN, PRD, PRI, Confianza, aventaja con 7.370 votos, el 54.84%, contra 5.286 boletas registradas para Fernando Chato Baselis Codoy, el 38.33%, de Morena, Verde y PT. En el municipio de Obracalar, José Alfredo Chepe Contreras, candidato del PAN, PRI, PRD y Confianza, que horas antes de cerrar campaña sufrió un terrible accidente donde falleció su esposa, triunfó con 8.665 votos, o sea, el 46.37%, contra 7.547 sufragios, el 40.39% de Trinidad Guillén, de Morena, Verde, PT. Esta elección se puede ir a pleitos y a tribunales. En el municipio de Cozumel, con 17.668 votos, el 47.26%, Juanita Obdulia Alonso, del Morena, Verde, PT, aventaja para obtener la presidencia municipal de Cozumel, a Pedro Joaquín de Boa, del PRI, PAN, PRD y Confianza, quien iba por su reelección y obtuvo 16.431 sufragios, el 43.95% de la votación. En el municipio de Benito Juárez, Mara Lezama, de Morena, Verde, PT, tiene un registro de 88.425 votos, o sea, el 40.74%, contra 49.153 de Jesús Polmo, el 22.64% de la votación, del PAN, PRD, PRI y Confianza. En Felipe Carrillo, Puerto, Maricarmen Candelaria, Hernández Solís, de Morena, Verde, PT, ha registrado hasta el momento 19.537 votos, el 55.91% contra 12.491 sufragios, 35.75% de Paoli, Pereira, del PRI, PAN, PRD y Confianza. Si se confirman estas cifras, será la votación más alta del municipio. En el municipio de Otompe, Blanco, con 27.917 votos, el 37.66%, Yenzuni y Dalia Martínez, de Morena, Verde, PT, que participó con el nombre de Luis Gamero, adelanta a Juan Ortiz Cardín, del PAN, PRD, PRI y Confianza, quien registró 20.095 votos. El 27.10% de la votación total. En el municipio de Tulum, se enfrentaron nuevamente, como hace tres años, Marciano Tzul Camalo, quien ya fue alcalde anteriormente, con las siglas del PRI, y que perdió, ahora, a ventaja con la coalición Morena, PT, Verde, con 10.257 votos, 51.43%, contra 7.686, o sea, el 38.53, de Víctor Más, quien busca su reelección. En José María Morelos, en este municipio, donde no hubo coaliciones para Morena, sorpresivamente, Erick Borges Jam, de Morena, supera con 7.940 votos, el 37.33%, a Sofía Alcocer, del PAN, PRI, PRD y Confianza, quien obtuvo 5.740 votos, el 26.99%. Orlando Emir Bellos, Tum de Morena, Verde, PT y más, está sorprendiendo, con 7.815 votos, o sea, el 49.25%, a su rival, Nibardo Mena Villanueva, quien obtuvo 6.712 votos, el 42.29%, prácticamente, evitando su reelección. Puerto Morelos, en la contienda más violenta, que se dio en la entidad, Blanca Merari, Tiu Muñoz, logró un amplio margen, ante Yasmín Vivas, cuya hermana fue detenida, acusada de ser la autora intelectual, del asesinato del esposo, de la triunfadora, quien además, sufrió dos atentados directos, durante su campaña, resultando sus escoltas heridos, Merari, de Morena, Verde, ecologista, ha registrado 5.026 votos, el 44.75%, y Yasmín Vivas, 2.614 votos, o sea, el 23.27%, repito, estos son números, de, originados, perdón, por el conteo, rápido, prácticamente todas las actas contadas, y el próximo domingo, se hará, el recuento final, variará muy poquito los votos, y creemos que serán, bastante firmes, estos, votos, ya contados, ya, hechos porcentaje, y en uno o dos casos, habrá jaloneo, habrá demandas, habrá denuncias, y tal vez, se logre algo en tribunales, pero es muy difícil, buenas noches. Gracias.